Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Camino Dual. Yo soy Diego Judes. Este podcast, pues siempre son, creo que, pláticas muy interesantes, sustanciosas y, bueno, nos gusta, pues, tener a gente muy preparada como el invitado de hoy. La verdad es que lo venía yo siguiendo desde hace un tiempo ya y pudimos ahí cuadrar un espacio en su agenda. Y, bueno, pues, le agradecemos mucho a Raúl Durán. Él es maestro y fundador de la Escuela Cábala y creador de la metodología ARD, que son Arquetipos Raúl Durán. Ese es el acrónimo. Y, pues, te damos la bienvenida, mi estimado Raúl. ¿Cómo estás? Bueno, Diego, pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Aunque ha sido un poquito complicado poder cuadrar nuestros horarios, pero finalmente lo hemos conseguido. Y encantado de estar aquí, pues, para compartir con toda tu audiencia, que seguro que es una audiencia despierta y una audiencia muy inteligente y muy lúcida, pues, para poder compartir conceptos que solamente las mentes lúcidas creo que podrían entender, seguramente. Sí, Karen, muchas gracias. Pues sí, fíjate que sí, sí, tenemos ahí una audiencia que se pregunta las cosas, por lo menos. La verdad es que sí, siempre me ha parecido súper interesante indagar en estos temas y sí, tener la mente abierta para explorar y formar tu propio criterio. Creo que es súper interesante e importante. Bueno, pues, bueno, pues, vamos a empezar a darle. Quisiera, te estaba diciendo fuera del aire un poquito, Raúl, que, bueno, también nos gusta un poco indagar acerca de la persona, ¿no? De ti, de que nos platiques un breviario de quién es Raúl Durán. No sé si nos puedas platicar de dónde viene también tu interés por todos estos temas, lo que hayas estudiado. Mira, sí, muy brevemente. Te puedo decir que yo nací en la ciudad de Jaén, Andalucía, España, hace ahora, hace aproximadamente 50 años. Es decir, que ya, digamos que tengo un cierto recorrido en la vida, ya peino canas, en la barba, por lo menos, y sí que me ha servido la vida, pues, para aprender muchas cosas. Bueno, he hecho muchísimas cosas en la vida, he aprendido mucho, me he dedicado a muchísimos temas y desde hace aproximadamente 10, 11 años fundé mi propio proyecto de desarrollo personal para ofrecer mi conocimiento y mi experiencia a personas que quisieran transformar su vida porque sintieran que yo podría, de alguna manera, ayudarles, ¿no? Y este proyecto inició, pues, ya te digo, en 2013, 2014 y, bueno, con muchísimo éxito. Éxito en el sentido del número de personas y del número de almas que realmente tienen hambre de conocimiento y hambre de saber y, sobre todo, deseo de transformación, ¿no? Y muy contento con todo el desarrollo que he tenido, especialmente en los últimos 10, 11 años, pero también los 40 o 39 años anteriores de mi vida porque entiendo que sin aquellos estos no hubieran sido posibles. O sea, que básicamente eso es lo que te puedo comentar. Ok. Ahora, ¿vas acuñando todo este término y, bueno, toda esta metodología desde hace, como dices, más de 10 años y es porque tú eres judío y tienes esta tradición familiar y lo vas implementando con la metodología, con la escuela de la cábala? Bueno, la respuesta a esta pregunta es un poco compleja y aquí voy con lo de las mentes abiertas, ¿no? Ok. En esta encarnación, en este mundo, yo no soy de religión judía. Es más, yo no pertenezco a ninguna religión porque, entre otras cosas, como libre pensador, que me considero, pienso que las religiones no tienen ya ningún sentido llegados a este punto de la humanidad. Al menos no lo tienen para mí y no lo tienen en mi vida. Por tanto, como yo elijo lo que entra y no entra en mi vida, por lo menos en una parte grande, pues decido que no quiero eso, ¿no? Mi infancia transcurre en un colegio católico, pues como todos los niños españoles de mi generación. En España, tú sabes que iglesia y Estado estuvieron muy cerca, especialmente con la dictadura del general Franco y, posteriormente también, e incluso con los gobiernos socialistas también. Es decir, iglesia y Estado siempre han estado muy cerca. Sí, sí, sí. El opio del pueblo. Sí, y por tanto, las instituciones religiosas son las que copan, digamos, las instituciones educativas, básicamente. Yo me imagino que en México debe ser muy parecido por la tradición mayormente católica, aunque hay mucho judaísmo también allá, islam, hay de todo, ¿no? Pero bueno. Entonces, la respuesta corta es no soy judío porque no soy de ninguna religión. Me eduqué en el catolicismo, pero, sin embargo, por vía de mis ancestros y de mi ADN, claramente tengo esa ascendencia judía y, de hecho, estoy, de hecho, plenamente en la investigación en estos momentos de esa genealogía que está siendo muy dificultoso. Pero es uno de los proyectos que tengo para llegar a… porque, claro, la mayoría de las personas que vivimos en España o en la península ibérica, España-Portugal, somos descendientes de judíos conversos forzosamente convertidos. Es lo que se llama anusim. Entonces, la autoridad de judía no saben qué hacer con los anusim, porque, claro, descienden de judío y la solución que les dan es que se conviertan. Y, claro, los anusim decimos, mire usted, es que no tengo que convertirme, es que yo ya soy. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es una patata caliente muy importante. De todos modos, en mi caso no es relevante, puesto que yo no pretendo pertenecer a ninguna religión. Para mí el judaísmo… de hecho, el judaísmo para mí no es una religión bien entendido. Y si lo derivamos de la palabra Yehudá, porque judío viene de Yehudá, y Yehudá son las letras del tetragrama, o sea, del nombre de Dios, con una letra hebrea, dale este en medio. El tetragrama, para que lo entiendan nuestros amigos, el nombre de Dios, el famoso Yud-Heb-Az-Heh, que uno se encuentra en toda la sinagoga y que uno lo ve como quizás como la palabra más popular del… Yahvé, ¿no? Claro, para los que no son judíos, pero que no se dice Yahvé, que no se dice nada de eso, en realidad no se dice. No se dice, pues es ese nombre, pero con la letra hebrea, dale, en mitad. Eso es Yehudá. Ok. Entonces, ¿la letra dale qué significa? La letra dale es la inicial de la palabra delet, puerta. Oh, mierda. Muy bien. Y ahora, el tetragrama, lo que tú has llamado Yahvé, para que todo el mundo nos entienda, pero que no se pronuncia ni se llama así, simboliza nuestra alma. Oh, bien. Ok. Es un esquema de nuestra alma. Ok. Ok. Perfecto. Que ahorita vamos a entrar más en profundidad. Ahora vamos a entrar. Pero en la Kabbalah nosotros estudiamos ese nombre deletreándolo. Decimos Yud-Heb-Heh, lo digo ahora pronunciado correctamente, y si estamos en un shiur de Kabbalah, no pronunciamos el nombre completo porque atraen mucha energía. Pero en realidad, claro, yo lo he dicho una vez para que todo el mundo vea cómo se pronuncia, cómo se deletrea, y ahora dentro de ese deletreo está la letra dale, como te dije, para decir Yehudá. Y Yehudá, de ahí viene Yehudí, judío. Ok. Entonces, la cuestión aquí, todo este rollo que te he contado, es para que entendamos de dónde viene el término judío. Bien. Perfecto. Perfecto esa introducción. ¿Qué es un judío? Pues un judío es un Yehudí. Es alguien que se supone de la tribu de Yehudá. Ok. Ok. Bien. Bien. Ahora, al margen de las explicaciones históricas, que en Kabbalah tienen sentido cero, no nos interesa, la explicación espiritual profunda es que Yehudá es la llave delet, letra dale, que está en el interior de tu alma. Eso es ser judío. Oh, wow. Ok. Que eso es ajeno a cualquier religión y creencia. Y ahora, claro, dime tú a mí, ¿a qué religión pertenece este concepto? A ninguna, a todas, a todos. A todas, a ninguna, y a los que son abstencionistas religiosos también. Exactamente. Sí, a los agnósticos o al narcisismo. En mi caso yo no soy agnóstico, yo soy creyente. Eres creyente, ok. Porque, bueno, muchos dicen que afirman o ni niegan la existencia, ¿no?, esta esencia universal de los narcisismos. Pero claro, es que quien afirma, quien se llama agnóstico o agnóstico en este caso, o quien niega la existencia, es porque en su sistema de percepción de la realidad, no ha logrado aún unir el punto A con el punto B con el punto C, para poder llegar al fondo de la cuestión y saber que, obviamente, todo lo que te rodea pertenece a un diseño. Sí, bien. Obviamente, obviamente. Y entonces, claro, uno, como yo digo, ese diseñador nos ha dado también un cerebro para usarlo. Claro, sí, sí. Perfecto. Bien, buenísimo. Conclusión, conclusión. ¿Judío quién es? Aquel que tiene la posibilidad de abrir la llave de su corazón dentro de su alma. Perfecto. Ok. Eso es ser judío. Y ahora nos preguntamos, ¿quién de los que nos está oyendo se considera judío con esta definición? Ok, bien. Entonces, el judaísmo no es una religión, es una forma de vida, es un estado espiritual. Ok, bien, bien, interesante. Ahora, ¿nos puedes platicar para entrar ya a esto de la escuela cabalística que tú fundas, en este sentido, de la metodología ARD? ¿Nos puedes platicar un poco acerca de la Torah, que provienen los cinco libros y demás para ir entrando a la Kabbalah? Bueno, la Torah, Torah significa ley, instrucción, traducción literal del hebreo. Ok, ahora bien. La Torah, el libro al que nos referimos, en la Kabbalah, en realidad es el manual de instrucciones que el creador le da a la humanidad para que la humanidad pueda sobrevivir en este entorno virtual, y digo bien virtual, en el que vivimos. Que creemos que es real, pero no lo es. Ok. Como nosotros entramos aquí a la hora de encarnarnos, y dice el Talmud que un ángel te golpea debajo de la nariz, por eso tenemos la marca aquí, para que olvides todo de tu esencia. ¡Guau! Como olvidamos absolutamente todo, empezamos aquí identificándonos con un cuerpo físico, con un nombre, como los adultos nos describen la realidad, los adultos y las personas de autoridad, y nosotros les creemos. Y por lo tanto, la percepción que tenemos de la realidad es la que nos han explicado, y la que nos han mostrado. Ok. Pero si nos lo hubiera explicado o mostrado otra persona, tendríamos otra percepción de la realidad. Sí. Ahí tienes toda la obra de Carlos Castañeda. Buenísimo. Por ejemplo, pero es para que todos me entendáis lo que quiero decir. Si te lo explicaré a otra persona, tendrías otra percepción de la realidad. Sí, exacto. Pequeñito. Bien. Yo tengo esa herencia, paréntesis. Me gusta mucho, mi mamá, desde niño, fíjate, desde niño me dijo, lee los primeros cuatro libros, por lo menos, de Carlos Castañeda, ¿no? Obligatorio. Las enseñanzas de Don Juan. Obligatorio. Además que están escritos con un castellano riquísimo y preciosísimo, que ya no se ve esa forma de escribir. Sí. O sea, yo mismamente disfruto solo de la lectura, aparte de los conceptos, por la propia forma de escribir que tenía Carlos Castañeda. Una vez también una discípula, que la entrevisté también aquí en el programa, en el podcast de Carlos Castañeda, me decía, a Carlos Castañeda hay que leerlo desde su último libro al primero. Ah, mira. ¿Has leído tú el lado activo del infinito? Yo he leído todos. Que es el último libro. He leído todos. ¿Sí? ¿Qué te parece el lado activo del infinito? Porque quiero leerlo y es el último que voy por él. Pues no te voy a hacer spoiler, pero te diré que es el libro que cierra el círculo. Claro. En la cosmovisión explicada de los chamanes mexicanos toltecas, de la sabiduría tolteca. De la sabiduría tolteca. Bien. Por no despistarme y por no despistarme, la Torá es el manual de instrucciones. Y cuando yo digo manual de instrucciones, te estaba diciendo que uno se encarna en este mundo, el alma, hace un pacto con el creador, se encarna en este mundo, olvida todo, y como olvida todo empieza a programarse en su percepción de la realidad en función de la descripción que hacen de ella, le hacen de ella las personas de autoridad. Hasta aquí te estaba contando, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que somos programables, pero también somos re-programables. Esta es la gran ventaja. Bien. Aprender es aprender también, ¿no? La Kabbalah nos enseña que nuestra alma, así como todo lo que existe, está compuesto de una misma sustancia, vamos a decir, pero es una sustancia espiritual, no es una sustancia física. Y esa sustancia son inteligencias, en concreto son 22 inteligencias, y son llamadas letras hebreas. Ok. Entonces, las 22 letras hebreas no son letras, sino que son las 22 sustancias inteligentes, espirituales, las 22 inteligencias, que combinadas como una suerte de lenguaje de programación cuántico, programa este videojuego en el que estamos insertos. Ok. ¿Que esto vendría siendo la gematría? No, la gematría… Ah, perdón, gematría. Se dice gematría, digo porque la palabra es hebrea y se pronuncia en hebreo así, en gematría. Ah, claro, ok. La gematría sería el valor numérico que se le adjudica a cada una de las letras hebreas. Eso sería la gematría, ¿vale? Bien. Es un tipo de numerología, ok. Entonces, por continuar con la explicación. La Torah está escrita en hebreo, con palabras hebreas, el lenguaje hebreo, y son cinco libros, como tú muy bien estabas diciendo. Y lo que nos cuenta la tradición es que Moshe, Moisés, el profeta más grande de la historia del pueblo de Israel, en un momento dado, cuando ve que el pueblo está completamente en un nivel de conciencia bajísimo, como que vamos a entender, en términos de videojuego, que el videojuego se acabó ya, que se va… ¿A reiniciar? Se va por el retrete, se va por el retrete porque se fue de las manos. Ok. Porque los personajes, los personajes del videojuego, o sea, los NPCs, o sea, los non-play characters. Ah, los non-playable characters, sí. Pues no se enteran de la película y cometen todo tipo de agresiones y de irresponsabilidades. Claro, no conocen las reglas del juego, ni conocen la naturaleza del juego, ni de su propia alma. Entonces, lo que ocurre es que Moisés asciende al Sinaí, siendo que el Sinaí no es una montaña, sino que es un nivel de conciencia. ¡Guau! Ok. Y en el ascenso al Sinaí, porque además fíjate tú que en el Pirkei Abot, que es el libro de la ética, se traduce como la ética de nuestros padres en el judaísmo, en el primer versículo dice, Moshe kibel Torah mi Sinaí. En hebreo dice, Moshe recibió la Torah del Sinaí, pero no te dice de la montaña Sinaí. Es simbólico, ¿no? Claro, es simbólico. Además, la palabra Sinaí tiene una gematría, hablando de gematría, de 130, exactamente igual que la palabra sulam, escalera. ¡Oh! Bien. O sea, digamos que es una simbología de ascensión. Ascensión espiritual. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moshe? Moshe lo que hizo fue subir la escalera espiritual para poder llegar a un punto de conciencia en el que se pudo descargar de la nube de niveles superiores la Torah. Ok, ok. En meditación. Qué buenas similitudes con videojuegos, digamos, ¿no? Sí. Qué bueno, ahorita lo vamos a platicar eso. Es que me parece que es el lenguaje con el que todo el mundo lo puede entender hoy en día. Y además, te diré más, resulta que Moisés, Moshe, tampoco hay que entenderlo como un personaje histórico. Oh, ok. Sino como un nivel de conciencia de tu propia alma. Ah, ya. ¿Qué quiere decir? O sea, que te conviertes en un avatar maestro, digamos. Que cuando tú llegas a un determinado nivel de conciencia llamado conciencia Moshe, Moisés, entonces tienes la capacidad como para descargarte la Torah y reprogramarte con los códigos mismos que hacía Neo con Matrix. Sí, sí. Y entonces te conviertes en Neo, en vez de ser Thomas Anderson, para que todo el mundo me entienda. Ok, bien, bien, bien. Y entonces tomas control, como tomó Moisés, Moshe, que era capaz de partir las aguas del Mar Rojo, o era capaz de mandar plagas, etcétera. Tomas el control de las leyes físicas, porque las leyes físicas no son más que leyes que suceden dentro de esta realidad virtual en la que aquí estamos. Lo que ocurre es que cuando tú asciendes a nivel Moshe te colocas por encima de ese nivel que controla también la fuerza física. Es decir, generas eventos dentro del videojuego, programas eventos a voluntad dentro del videojuego. Ese es todo el objetivo de la Kábala, hackear el videojuego. Bien, wow, estamos ahí abrumados de tanto conocimiento nuevo y de reconvertir todas estas creencias que teníamos, ¿no? Háblanos, por favor, Raúl, de la escuela kabbalística que tú fundas, ¿no? O sea, esta creación de la metodología de ARD y de qué forma es alternativa a todo lo que normalmente conocemos también. Bueno, mira, fíjate, yo siempre digo que si la Kábala, la Torá y la Kábala, es el manual de instrucciones para el buen vivir del ser humano dentro de este videojuego, para dejar de ser NPC, NPC y poquito a poquito ir ganando conciencia y convertirse en Moshe, Moiseso, niveles de conciencia mayores, Mesías... Ahí ya entendemos, ¿eh? Ahí ya entendemos los ascensos espirituales, que no están hablando de personas, sino de niveles de conciencia de nuestra alma. Pues en ese viaje, para poder generar esa transformación, la Kábala te ayuda, la Torá te ayuda, obviamente. Y yo siempre digo que si la Torá y la Kábala es el manual de instrucciones del ser humano, la metodología ARD, arquetipo Raúl Durán, es la guía de uso rápido. Bien. Tú sabes, cuando te compras un electrodoméstico, pues mismo un teléfono móvil o un ordenador, te viene un manual de instrucciones que es un tocho así, que no se lee nadie. Sí. Pero luego viene, pero bueno, la guía de uso rápido, que todo el mundo vamos a por ella, porque queremos que funcione eso rápido. Eso sí. Entonces la metodología ARD es la guía de uso rápido de la Kábala. Es una excelente primera toma de contacto, primera toma de contacto con la sabiduría de la Kábala, la Torá, o sea, entiéndese, fuera de toda religión, y que significa el manual de instrucciones para un buen vivir dentro de este entorno. Eso es la metodología. Entonces, ¿en qué se basa la metodología? Te digo brevemente. Fíjate que todos nosotros, cuando nos encarnamos en este mundo, tenemos una fecha, venimos aquí con una fecha de nacimiento, ¿verdad? Todos. Claro, naces un día, yo nace otro, todo el mundo, y con un nombre. Entonces, para que todo el mundo me entienda, el alma es el recipiente, el líquido dentro del recipiente sería la programación que tiene mi alma con la que yo he decidido encarnarme en este videojuego, con qué virtudes, con qué defectos, cuál es el contenido de mi experiencia, de mis potenciales, ¿ok? Con cuatro o cinco lecciones, digamos, troncales, como en toda universidad, que no se pueden evitar, y con muchísimas otras lecciones que sí pueden ser evitables. Y ahí está, te estoy respondiendo una pregunta que aún no me hiciste sobre el libre albedrío. El libre albedrío existe solo en relación a las asignaturas que no son troncales. Oh, ya veo, ok. Empiezas a desarrollarlo, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Entonces, la metodología ARD se basa en cuáles son los componentes de tu alma. Ya expliqué que todo está compuesto de una misma sustancia espiritual que son las letras hebreas. Cada ser humano, como entidad única, tiene una mezcla particular, como una receta de cocina única, de su alma. Ok. Y de su alma en conexión con su cuerpo. Ok. Y esa receta única viene determinada o es legible desde su fecha de nacimiento, desde su nombre. Fundamentalmente respecto de esas dos maneras. Hay algunas otras. Entonces, ¿qué hace mi metodología? Es leer muy bien, en función de la problemática que la persona presenta o cuál es su inquietud, leer muy bien para poder responder a su pregunta en función de la numerología desarrollada de su fecha de nacimiento, que está basada en las 22 letras hebreas, que son los componentes de la creación. De tal manera que la numerología que yo utilizo solo utiliza 22 números, del 1 al 22, porque son 22 letras hebreas las letras del alfabeto. Oh, bien. Ok. En este valor que se asigna, por ejemplo, al nombre o a la fecha de nacimiento, tú haces un análisis y haces una interpretación y entonces como fundamento de ahí partimos con cada persona para su estudio. Correcto, correcto. Siempre, yo cuando enseño la metodología siempre digo que es fundamental tener un motivo de consulta o una pregunta para poder sacar bien el jugo a la metodología. Ok. Aquí breve, sí, perdón, la interrupción. Si yo te dijera ahorita, Diego, ¿podríamos tener una interpretación nada más como para mero ejemplo para la gente? Lo vamos a hacer en cinco minutos. ¿En serio? Sí, lo vamos a hacer en cinco minutos. Pero lo que sí te digo es, para que todo el mundo lo tenga claro, que lo interesante al inicio del conocimiento de esta metodología es hacer preguntas de problemáticas concretas. ¿Qué te duele de verdad en la vida? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué dificultad estás teniendo? ¿Qué es aquella molestia que vienes arrastrando física, emocional o de cualquier otro tipo que no logras solucionar, etcétera? Todos tenemos cuatro o cinco dolores, dolorcillos o grandes dolores, ¿ves tú? O decisiones que tomar. Entonces, ahí es muy efectiva la metodología porque es muy rápida. Muy rápida. Bien. ¿Y estas deficiencias dirías que las traemos cargando de vidas pasadas? Bueno, claro. Y no solamente que las traemos de vidas pasadas, o sea, de pantallas anteriores del videojuego o videojuegos anteriores, sino que también hemos firmado por venir aquí en esta encarnación para poder corregirlas. Oh, guau. Ok. Y eso es lo que se llama el karma, o en hebreo ticún. Es decir, nuestra encarnación solamente tiene sentido en la gran mayoría de los seres humanos porque tenemos lecciones pendientes de aprender por causa de que tenemos ticún o karma pendiente de reparar. Exacto. Excepto contadísimas almas, que son los grandes avatares de la humanidad, que no tienen nada que reparar en absoluto, todo lo contrario, vienen aquí, se encarnan con un gran riesgo de descender en su nivel espiritual, pero por mor de ayudar a la elevación de la humanidad. Oh, guau. Ok. Y empiezan a tener ese mote de maestros, de avatares maestros, digamos, que ya pueden salir del videojuego. Sí, sí, sí. Y de hecho salen a voluntad, entran y desarrollan toda una serie de poderes psíquicos que no son más que colocarse al nivel Moshe, al que te estaba refiriendo antes. Entonces, puedes, digamos, doblar las leyes de la naturaleza como hacía el niño de Matrix con la cuchara. Sí, sí. Es exactamente igual. Le decía a Neo, le decía, ¿cómo puedes doblar la cuchara? Le decía Neo al niño, dice, es que te estás perdiendo lo fundamental, que no hay cuchara. No hay cuchara. Sí, sí. Está buenísimo. No, eso nos rompe los esquemas, ¿no? Claro, porque estamos muy apegados a nuestra percepción de la realidad conforme nos la han explicado. Sí. Y esto es terrible porque te hace identificarte de una manera muy potente. ¿Qué piensas de esta parte que dicen que a los siete años perdemos todo el conocimiento previo de vidas pasadas, no? Como que estamos así en la mente siendo niños con esta sensibilidad. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo que sí que se va perdiendo es en función del adoctrinamiento y la programación y la indolencia, porque se nos entrena mucho en la indolencia y en la falta de empatía. Se va perdiendo el contacto con tu propio nivel de alma superior. En la Kabbalah la llamamos la Neshama, que es mucho más potente y más puro cuando el niño se encarna. No la Neshama completa, eso ya tendría una explicación mucho más elaborada porque ya nos metemos en cosas muy técnicas, pero yo lo que sí te puedo decir es que los niños están mucho más cercanos al mundo espiritual, que por tanto tienen percepciones mucho más cercanas y los mayores no los toman en serio, como me pasó a mí, o como probablemente te pasó a ti o a muchos de los amigos que nos están escuchando, y que cuando ya eres mayor como para poder o querer retomar el hecho de querer tomarte aquello en serio e investigar, ya partes en una posición muy desventajosa. Porque tus propios mecanismos de defensa interiores han bloqueado todas tus, vamos a decir, capacidades que estaban en estado muy puro. Guau, ok, bien. Ok, bueno Raúl, entonces seguimos y estábamos platicando de, bueno ahorita justo fuera del aire, te enviaba mis datos y vamos a hacer este ejemplo conmigo para que vea la gente de cómo haces esta consulta. Muy breve, obviamente lo haces todo a profundidad y bueno, nos vas a explicar cómo funciona esta metodología. Se ve la pantalla. Así es, sí se ve. Entonces, tu nombre es Diego, ¿no? Ok. Y tu fecha de nacimiento es el 1 del 12 del 1986, ¿cierto? Así es. Vamos a empezar con el nombre. Lo primero que hay que hacer para analizar, bueno, primero, para practicar mi metodología, un motivo de consulta. Lo que ocurre es que yo no te voy a pedir a ti un motivo de consulta concreto. Yo lo que te voy a decir en este caso van a ser elementos más generales que creo que te pueden servir y que de hecho responden a una pregunta o dos que tú no me estás haciendo, pero que está en ti. Ah, guau, ok, bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con el nombre es escribirlo en hebreo. Y en hebreo se escribe así, Dalet, Yud, Aleph, Die, Go y Gimel, Bab. ¿Ok? Oh, guau, nunca lo había visto. Así se escribe en hebreo. Hay personas que no le ponen la letra Aleph esta en medio, pero yo sí se la pongo porque lo siento contigo. Una cosa muy importante también del idioma hebreo es cuando se transponen palabras que son de otros idiomas, hay muchas posibilidades a veces de escribirlo en hebreo. Y ahí, como sabemos ya la potencia y el significado de la inteligencia llamadas letras hebreas, pues yo en tu caso te pongo la letra Aleph porque es la letra que vale uno, que hace referencia a la unidad y que está además, fíjate, está en el corazón mismo de tu nombre. Ok. ¿Eh? Bien. Entonces, varias cosas te puedo decir aquí. Primero, primero tenemos aquí, dentro del nombre Diego, me voy a acercar al micrófono, no voy a entrar en gematrios todavía, pero voy a analizar esto. Uno es la gematria de la letra Aleph. Aleph es una forma también de escribir el tetragrama porque la letra Aleph se compone de una letra Vav, que vale 6, una letra Yud, que vale 10, y otra letra Yud, que vale otros 10. Esto suma 26 y 26 es justo lo que vale el tetragrama. O sea, que la letra Aleph es un equivalente también del tetragrama, pero en su sentido de unidad. Es decir, está hablando de la unidad de tu alma con la unidad que nunca puede dejar de ser unidad por la sencilla razón de que en este mundo vivimos en una ilusión que parece dual, pero no lo es. Ok, oye, hablando de camino dual. Exacto. Entonces, dentro de tu propio nombre está la Aleph, que es la unidad, que además es una letra muda. La Aleph es una consonante muda. Ya si le pones una vocal debajo puedes decir A, E, I, U, pero así la Aleph es mudita, no tiene un sonido. ¿Por qué? Porque no lo necesita. No lo necesita. Y es la primera letra del alfabeto hebreo, la inicial del creador, y la inicial, el creador se le dice a Lufoche L'Olam, el dueño, el creador del mundo, pero también se lo dice, se le llama el Einshof, el dios del Einshof. Y Einshof empieza que significa, Einshof significa sin límite, sin infinito, literalmente, significaría. Ok. Pues eso es lo que está en tu corazón, el sentimiento de infinitud. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, has tenido muchas dificultades a lo largo de tu vida, te lo voy a poner en rojo, y le añado la letra Yud, que está aquí, y que juntas, Yud y Aleph, forman la palabra I, que significa isla. Y la mayoría del tiempo, tú te has sentido muy aislado, como una isla en tu forma de ver la realidad. Ok. Sí. ¿Correcto? Sí, sí. Ha sido mi sentir, si lo compartimos. Así es. Entonces, ¿qué más podremos decir del nombre Diego? El nombre Diego tiene una gematría de 24, porque la Daleth tiene 4, la Yud vale 10, la Aleph vale 1, la Gimel vale 3, y la Bas vale 6. Eso da 24. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué es 24? 24 es la misma gematría que la palabra hebrea Kad. Kad, que significa recipiente. Quiere decir que Diego es un recipiente. ¿Un recipiente de qué? De la unidad, en conjunción con todo lo que es que parece unidad, que parece dual, pero no lo es. A eso me refería. Ya. Y en conseguir que todos los NPCs entiendan esta idea. O sea, que tú estás en una misión en el mundo. Ok. De acuerdo. Guau. Ajá. De hecho, no tienes una misión. Tienes dos misiones, o tienes dos caminos de vida. Porque en castellano, Diego lo puedo dividir por dos y decir, di-ego. Y uno puede interpretar como decir, di-ego, como un imperativo, di-ego. Pero no, di-significa dos. Di-abetes, di-ptico, di-significa dos. Luego, dos egos. ¿Qué significa dos egos? Porque como todos los místicos, amigo Diego, tienes dos vidas. Una vida oculta y una vida no oculta. Ok. Como todos los místicos tenemos esa misma dicotomía. Sí, claro. O sea, que son dos egos, dos interpretaciones en ese papel. Siempre nos encontramos en una disyuntiva, ¿no? También. Exacto. Entonces, tú naces el 1 del 12 del, te voy a decir algo de la fecha de nacimiento, del 86, brevemente, que justamente vale 24. También esto. Oh, mira. Igual que tu nombre. Curioso. El número reducido es 6 y entonces ahí tienes una personalidad profunda 19. Y 19 es un arquetipo muy poderoso porque es la quematría de la palabra hebrea Javá. Javá es Eva. Eva, en el relato, la mujer de Adán. Porque la Javá vale 8, la Javá vale 6 y la Javá vale 5. Eso suma 19. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tú tienes una personalidad profunda, camino de vida, llámalo como quieras, 19. Eva, Javá. ¿Qué significa Javá? Javá significa el cerebro izquierdo. La lógica. Tú vienes a este mundo para hacer que tu cerebro derecho domine a tu cerebro izquierdo, siendo el cerebro derecho la intuición, la percepción mucho más amplia de la realidad, que domine al cerebro izquierdo. Y que la lógica con la que tú vivas sea una lógica cada vez más ampliada por encima de la lógica habitual. Ya. Es decir, trabajar el lado intuitivo del hemisferio derecho. Correcto, correcto. De que básicamente, dos cositas muy rápidas, pero bueno, esto se podría eternizar, ¿no? Y ya cuando... De hecho, lo que hacemos en los programas tanto de Letras Hebreas de mi escuela como en el T9 es precisamente profundizar muchísimo. Profundizar y profundizar y profundizar y profundizar. Por eso me he puesto aquí la imagen de la ballena debajo del agua, claro, porque el mar y el agua simboliza el conocimiento. Y las almas elevadas son las que se sumergen en el conocimiento y se sumergen y se sumergen y se sumergen. Ok, bien. ¿Ibas a completar esa parte del hemisferio derecho o nos ibas a decir algo más? Y únicamente te iba a agregar que es una misión de alma y misión de vida hacer que una percepción desde el punto de vista de planos mucho más elevados y de lógicas que no tienen lógica para la lógica nuestra... Claro. Ortodoxa, ¿no? La lógica ortodoxa del mundo. Y a veces, para que todo el mundo me entienda, lógica donde uno más uno suma cinco. Sí. Y es correcto, porque es una lógica que pertenece a otros mundos. Entonces, tu misión de vida, igual que la mía, por otro lado, es dar cabida a esas nuevas lógicas para que el alma, el recipiente, Kat, Diego, 24, recipiente de toda la humanidad, se ensanche de tal forma que quepan muchas más percepciones de la realidad. Ok. Que nos enriquezcan y podamos ser todos creadores del mundo. Literalmente, como de hecho potencialmente lo somos. Que hagamos, digamos, una masa crítica para cambiar. Bueno, sí, la masa crítica llega, pero el trabajo es individual. Yo siempre lo digo. Ahí cuando de pronto todas las personas, no, tenemos que unirnos, no, tenemos que hacer un partido, no, tenemos que hacer... Está condenado el fracaso. Está condenado el fracaso porque siguen moviéndote dentro de reglas que el propio sistema establece por las que te tienes que mover según la lógica del sistema. Ok. Y también los cambios de eras, supongo, ¿no? Estas eras de Pisces, de Acuario, etcétera, ¿no? De donde veníamos. Sí, lo que ocurre es que todos los eventos astrológicos, si tú llegas a un nivel de conciencia lo suficientemente elevado, llamado Yehudí o judío o Moshe o Israel, todos son códigos cabalísticos para hacer ver que estamos en un nivel de conciencia más elevado, entonces hay una frase en el Talmud que dice que hay masal de Israel, es decir, no hay masal para Israel, no hay influencia astral para Israel. Nos colocamos por encima de la influencia astral. No nos importa ya la influencia astral porque nosotros somos los que fabricamos los eventos, no los astros. Guau, ok, bien. No hombre, pues estuvo genial la verdad haber platicado contigo Raúl, desafortunadamente para toda la audiencia y para mí se nos acaba el tiempo, pero es posible, ya nos decía que hagamos un segundo episodio Raúl. Amenazamos con volver, ¿eh? Amenazamos con volver y a lo mejor ser que fuera presencial en febrero de 2025, que a lo mejor venías a México y bueno, pues cuadrar ahí agendas estaría fenomenal. Me encantaría tenerte en presencial. Vamos a intentarlo. A intentarlo y si no, pues hacemos otra sesión remota ahí por Zoom igualmente. Si quieres agregar por último tus nuevos modos de contacto, las vías de contacto contigo para que puedan preguntarte la gente. Bueno, muy sencillo. Hay una página web, arquetiposraoulduran.com. Luego tengo el canal de YouTube, Raúl Durán Cábala. Luego está Instagram, Raúl Durán Cábala. Luego está el proyecto musical también, del que no hemos hablado, pero ya hablaremos también. Y por ahí también me pueden contactar. Pero temas de Cábala, de la escuela, de desarrollo personal, por la página web arquetiposraoulduran.com. Bien, ahí está. Y vamos a también dejar en el video, en el link, pues el link de tu página de Instagram, que es muy rápido el acceso y demás. Y bueno, pues agradecerte mucho para concluir, Raúl. Muchas gracias a Raúl Durán, maestro y fundador de la escuela Cábala. Cábala, ¿verdad? ¿Se pronuncia? Sí, es que se cortó. Ah, se pronuncia Cábala, ¿no? Me decías. Bueno, se puede pronunciar Cábala, Cábala, Cábala. En hebreo original es Cábala. Cábala, ok. Y bueno, creador de la metodología ARD, precisamente, de los arquetipos Raúl Durán. Pues ya vieron un ejemplo, estuvo muy interesante y bueno, ya expanderemos ahí todos estos temas. Ya por último, algo que quieras agregar, bueno, siempre es costumbre aquí del canal recomendar algún tipo de series, libros y películas. Pues si quieres, aviéntate unas peliculitas ahí que no sepamos o que no conozcamos que nos puedan ayudar a descubrir. Seguramente conocéis casi todas, pero yo recomiendo muchísimo Free Guy. Free Guy para mí es una película que describe para mí, con una precisión de cirujano, la cosmovisión que de alguna manera yo describo y que describe la Cábala, con otro lenguaje, con otros ejemplos, pero en definitiva eso, Matrix, por supuesto, Matrix, todas ellas, 1, 2, 3, 4, y si tengo que elegir una que es para mí la mejor es la 4. Ok. Oye, ¿y película de nivel 13 la has visto? La he visto, por supuesto que sí, nivel 13. Además, todas esas películas yo las veo regularmente para refrescar conceptos. Para refrescar, claro. Oye, viene una fecha interesantísima, digo ya por último, el 21 de junio de 2024. No sé si lo habías visto en la película nivel 13. ¿Te acordabas de ese dato? No me acordaba de ese dato, fíjate. ¿Y por qué era interesante? Al final de la película, veo, va a ser un poco spoiler para la gente, pero bueno, ya le he mencionado tanto que seguro la han visto. Al final de la película, recuerdas que están revelando que estamos como las muñecas rusas, precisamente simulador dentro de simulador. Sí. Y dicen en esa última revelación, cuando despierta, que vamos a conocer o a saber mucho más para el 21 de junio de 2024. Es una película del 99. No recordabas. Sí, del mismo año que Matrix. Sí, en el periódico que lee este protagonista, este chico, sale 21 de junio de 2024. Pero algo curioso es Moon Day, como de Monday. O sea, si lo sacamos ahí en este juego de las palabras, sale como lunes y no viernes, que es la realidad, que es el día que cae. Muy interesante. 21 de junio de 2024. Hay que analizarlo a ver si después lo platicamos. Muy bien. Oye, pues buenísimo, Raúl. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Esto fue Camino Dual. Yo soy Diego Judes. Y bueno, pues espero les haya gustado este podcast, este episodio. Y seguiremos con otro posteriormente, con Raúl Durán. No me cuelgues nada más, déjame terminar. Y ya nos despedimos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Diego. Y gracias a toda tu audiencia.